Wow, vean el hombre. El hombre está teniendo su hamaca. Su hamaca. Quiero enfocar bien. Ahí está. El aire lo tumba uno acá. Lo tira uno. Mira ese hombre que está teniendo la hamaca. No se mira bien. Así, sí. No. No, hay que saberle tomar. Está muy cerca también.